buenas a todos hola bueno estoy haciendo las primeras pruebas con el acufase oa que face con el 380 que me ha mandado ultimate audio de momento he hecho alguna foto lo estoy poniendo ahí pues el proceso habitual primero lo dejó sonar durante una semanita y luego ya poco a poco me voy acercando me voy adentrando le voy dando algún tiempo de momento lo que puede escuchar me ha gustado mucho me recuerda muchísimo a mi queridísimo yamaha s 3000 pero quizás le veo en algunos aspectos algo superior pero de momento esto simplemente quedaría en el aire ya ya me pronunciaré con calma hoy lo que quiero hacer es resolver consultas pero para resolver la consulta lo primero que tengo que dar es las gracias porque muchísimas muchísimas de vuestros de vuestras cartas de vuestros mensajes que recibimos en la bola de cristal son de agradecimiento son tantos que bueno quizás mencionar algunos serían tanto injusto porque no sabría ni por dónde empezar ni por dónde acabar fernando federico carlos sois tantos sergio diego me dejaría muchísimo fuera sería injusto y bueno en general muchísimas gracias de hecho se podría decir que hemos muerto de éxito porque según me cuenta miguel hemos tenido que ampliar el servidor ya en varias ocasiones y hemos tenido que ir directamente a la opción más grande es decir hemos tenido que comprar el hay en de los servicios de servir como se dice así es correcto servicios de servidor bueno bueno no entiendo de eso da igual pero para que nosotros me entendáis hemos tenido que ir a lo más grande que se ofrece en internet para servicios de almacenamiento alojamiento porque con lo que inicialmente se había contratado la audioguardia se quedaba muy pequeña así que muchísimas gracias por vuestra excelente acogida estamos pero que muy contentos muy satisfechos y bueno de sentirnos sobre todo muy acompañados por vosotros vamos de la mano juntos creando la comunidad audiófila de la audioguardia y ahora ya sin más preámbulos ir respetando riguroso orden de entrada vamos bueno voy a intentar intentar al menos resolver alguna de vuestras consultas por poner un ejemplo y como mi amigo fernando fue artífice de que las yamaha en ese 5000 estén en casa sí que he querido hacer una mención especial que nadie se lo tome mal fernando y yo bueno pues que tenemos una relación que va un poco más allá simplemente de esto es un poco más especial verdad fernando así que fernando me pregunta que si se podrá enviar alguna notificación cuando se haga una publicación nueva de la audioguardia ahí queda fernando muchísimas gracias por tus mensajes de apoyo y tu sugerencia habéis hecho muchas también la de crear una app específica la verdad que la app por lo que me cuenta miguel tiene un coste de las buenas tienen un coste muy elevado de momento habrá que apañarse con lo que hay ya veremos si en el futuro es posible fernando muchísimas gracias por tu consulta os pongo un pantallazo bueno simplemente se ve vuestro nombre y la fecha no se ve ningún dato que sea susceptible de ser protegido reservado ni nada íntimo no sino ni me atrevería ni os haría otro fernando fernando sola encantado muchísimas gracias por tu consulta me dice felicitaciones muchísimas gracias dice en hora buena enhorabuena diría excelente excelente el sitio espere es perdón bus que mal estoy leyendo esperamos tener más por delante esperamos tener mucho más por delante me dice nos manda un abrazo enorme desde argentina es un mensaje de agradecimiento muchas gracias fernando germán nos dice hola francisco y me pregunta por cajín y por proa que dice que yo he metido en mi top ten de componentes recomendados el cs 88 de cajín pero no ha metido el cs55 y sabe que el cs55 tuvo muy buena valoración por mi parte con lo cual me pregunta que por qué uno y yo por qué en otro y luego al mismo tiempo me pregunta que qué tal con unas pruebas y me pregunta en concreto si algunas de dos de dinamarca o las de 2r que dice que también tienen una excelente revio sin duda las de 2r son para mí ya veréis próximamente mi lista de top ten de monitores de dos vía los proa que están ahí arriba son unos altavoces excelentes impresionantes y me pregunta por esta combinación si hay mucha diferencia entre los proa y bueno un poco en general me dice que casi se compra ciegas pues si lamentablemente casi casi que compramos a ciegas esta última reflexión ya la hice yo en otro vídeo y es que sabéis que aunque tengas la fortuna la oportunidad de desplazarte a la tienda y aunque en la tienda puedas escucharlo tu acústica difícilmente va a coincidir con la de la tienda con lo cual lo que escuches en la tienda no te va a servir más que de somera referencia para saber lo que hay en tu casa puede sonar mejor o peor que en la tienda con lo cual realmente no sirve de mucho es verdad que lo ves no son los aspectos de total de tocar el tacto el puño metro todo eso en la tienda evidentemente lo percibes pero no creas que lo que escuchas entienda es lo que vas a escuchar en casa con lo cual eso de comprar a ciegas es un mal endémico porque está metido el cs 88 y no el cs 55 bueno no es fácil elaborar una lista de un top ten más aún cuando soy consciente de que muchos me decís que queréis productos económicos para todos los bolsillos entonces claro si una lista de top ten se basa exclusivamente en productos los que más me han gustado en términos absolutos estarían siempre probablemente los más caros siempre porque generalmente suele ser así otra cosa es la ley del rendimiento decreciente entonces claro cuando uno elabora la lista se ve en la tesitura de elegir uno u otro y el cs 88 es más caro que el cs 55 sin duda pero también es verdad que el cs 88 ha sido de todos los que hay en que probado probablemente probablemente el mejor a mi modo de ver el que más me ha gustado sin duda el cs 55 es más económico y probablemente en términos relación calidad precios sea una compra más redonda pero el cs 88 tiene un plus a nivel de potencia que por ejemplo si tienes altavoces grandotes como los jbl o los llamar en ese 5000 va mejor si en cambio como tú te planteas unas pruebas de dos tipo monitor evidentemente no te va a hacer falta 11 88 te valdrá y de sobra con un cs 55 el cs 55 es sumamente polivalente y en tu caso yo creo que sería más que de sobra esa es la razón por la que está el cs 88 porque lo considere más polivalente porque tiene más capacidad de mover cajas acústicas más complicadas que el cs 55 no porque el cs 55 ni mucho menos no merezca está en el top ten que lo merecería y en relación con la disyuntiva de 2 de 2 r creo sinceramente no las he escuchado las de 2 pero por lo que sí que me he documentado y siendo defensor como soy de los tutores de cinta creo que el modelo r con tutores de cinta es más preciso es más analítico y más detallado el modelo de twitter convencional y quizás sea un poco más suavote no cae tanto en el lado analítico pero es que cuidado que el modelo de cinta del r pese a ser detallado y analítico es mucho más digamos como diría esto susceptible de largas escuchas sin que llegue a causar como puede ocurrir con las 805 de borges walk in borgers and wilkins en un momento dado cansancio porque es preciso y analítico pero sin caer en el extremo y sin ser cansino sin ser excesivamente detallado hasta el extremo de causar fatiga auditiva por eso un cs 55 con unas track de 2 r te puede jubilar en esto del audio es una combinación de muchos euros es una combinación en la que el altavoz es más caro pero sobre esto hay otra consulta que fijaos que bien me viene luego entrar en ello un conjunto en el que hay desequilibrio económico altavoz amplificación y con todo yo creo que es una opción acertadísima gonzalo me dice felicidades por tu ameno ilustrativo programa qué opinión me merece que es y en concreto dalí desde salir jalisco bien dalí últimamente estoy investigando dalí las que yo creo que es sobra decir que son unas cajas de reputado y reconocido prestigio yo estuve a puntísimo a puntísimo de comprar un modelo de que es últimamente se han venido arriba con el modelo 50 sin duda que sabe muy bien lo que se hace con la tecnología de esos altavoces concéntricos realmente que es una de las grandes y últimamente está recobrando prestigio que creo que ha podido en alguna época llegar a perder aunque siempre se ha mantenido ahí y creo que está haciendo cosas realmente interesantes lo que ocurre es que no ha tenido contacto cercano próximo en el tiempo con que es como para pronunciarme más me gustaría escuchar sin duda las ls 50 que creo que son unos altavoces que merecen y mucho pero siempre es una marca que me ha traído y de dalí de dalí he escuchado alguna en tienda con lo cual tampoco como antes dije me sirve de mucho criterio pero tengo el propósito de hacer o tenemos el propósito miguel y yo de hacer paquetes cerrados no sé ni cómo lo vamos a llamar el audio varita no lo sé cómo lo llamaremos pero queremos hacer propuestas ya cerradas que incluyan sistema de hasta 3000 euros y recomendar un conjunto de caja altavoz amplificación y fuente de hasta 3000 euros y en concreto también me gustaría plantear una de hasta 1000 que vaya escalonado un conjunto cerrado ya está mil un conjunto cerrado de hasta 2000 un conjunto cerrado de hasta 3000 sucesivamente y estaba viendo cosas para esos conjuntos de hasta 1000 y hasta 2000 que incluirían productos de audio vector de dalí y también me gustaría algo de magna entonces a ver si me prestan algo de dalí y a ver si me prestan algo en una de estas marcas y seguimos hablando sobre el tema muchísimas gracias gonzalo sebastián me dice soy novato en esto de la audio filia y me inclino hacia lo vientas me gustaría mucho saber sobre sansui y sus componentes en general y nos cuenta que tiene un reel to reel de acá pues sebastián creo que esta semana es tus deseos se van a cumplir porque ya he hecho un vídeo sobre el sansui 881 forma parte de una serie de cinco vídeos en las que pretendo hablar de las cinco compras maestras cinco compras más interesantes cinco compras más equilibradas término calidad precio inversión valor no las más baratas sino equilibradas en todos los aspectos en materia de receptores vintage y el primero de todos ellos es el sansui 881 un aparato que he llegado a ver por ebay en aproximadamente 400 450 euros y es uno de cinco porque analizaré otros más ganas que en wood que creo que merece mucho la atención y esta semana espero que salga este vídeo con lo cual pues sebastián por favor si te interesa echar un vistazo muchas gracias federico me preguntaba lo de la federico aprovecha saludarte truan tú eres uno de los clásicos incondicionales de la guardia pretoriana y me dice que a ver si hacemos una para tener acceso más rápido y con un envío de notificaciones como ya antes proponía también fernando estamos en ello estamos en ello federico tomamos nota de todas vuestras sugerencias porque sin duda pues nos hacen mejorar que duda cabe vosotros sois los usuarios sois la comunidad entonces hay que tener todo esto en cuenta juan me dice que viendo la audio guarida ha encontrado lo que parece ser un error en relación con las classic 100 de jbl porque aparece una fecha junto a ellas de 28 de octubre de 2021 evidentemente juan pues se debe tratar de una errata el vídeo se publicó creo que fue en octubre de 2020 a lo mejor ha bailado hay un poco la fecha pero bueno se trata del último modelo de jbl que es una revisión de un altavoz que había de hoy es vintage que es el classic 100 que creo que además jbl ha sacado una versión limitada junto con un amplificador integrado también muy muy curioso que a ver si tengo suerte de que nos presten para poder probar te agradezco mucho el detalle juan si se trata de una rata pues tomamos nota intentaremos corregirlo juan manuel pérez que trabaja manuel me dice estimado francisco ante todo muchas felicidades en este nuevo paso por compartir conocimientos y opiniones quería preguntaros si a través de este medio puedo tener asesoramiento en aquellas dudas que nos tenemos acerca de configuración más óptima para un equipo de audio llevo tiempo queriendo pedir algo de ayuda pero no encuentro el medio adecuado para ello juan manuel este es el medio adecuado otra cosa otra cosa es que tardemos un poco porque hoy la bandeja estaba saturada tenemos ahí acumulados tantos mensajes que bueno yo he cogido 10 pero pero bueno poco a poco miguel el otro día respondió 5 intentaremos ponernos al día en la medida en que no sea posible vuelvo a decir un poco aunque ya sea una expresión manera que hemos muerto de éxito en este sentido recibimos tantas consultas a través de youtube a través de instagram ya sabes que en instagram soy yo mismo pero con barra baja en mi epitafio pondrá murió sin tener una severest un por si 911 y era todo barras bajas bien pues nos recibimos muchas consultas a través de facebook de instagram y por supuesto de youtube solo a diario en youtube son unos 200 mensajes los que se reciben algunos no son consultas de verdad pero es imposible atenderlos entonces hemos canalizado este medio creemos que es el adecuado para que quede y constancia además de respuesta y de digamos de recepción temporal para responderlos en riguroso orden de entrada así que si juan manuel este es el medio plantea tu duda y bueno pues cuando cuando podamos entraremos a ello muchas gracias manuel garrocho hola qué tal desde mallorca manuel me plantea que tiene una sala grande a veces a los que te envidiamos te saludamos 70 metros cuadrados ni más ni menos y se plantea un sistema jblk 3 o me voy por algo tipo bowers and wilkins 800 801 con más quintos de 500 vatios los monoblocks de 501 que yo tuve pues sinceramente creo que te va a ir mejor el que a 370 metros cuadrados son muchos 70 metros cuadrados puede que el grave termine desapareciendo 70 metros cuadrados es mucha sala para llenar entonces bueno sobre todo siempre lo que va a mandar es la acústica esto te lo por sentado un sistema que a 3 tiene la ventaja de que vas a tener que implementar sí o sí un sistema tipo de bx que te permita ecualizar y te permita nada más también hacer el paso de la transición el corte con los subwoofers con lo cual no solamente vas a tener un sistema más eficiente un sistema que vas a ahorrar dinero en amplificación un sistema que te va a obtener más presión sonora sino que además vas a poder ecualizar al gusto de tu sala por eso yo creo que en un caso así es recomendable vas a ahorrar mucho dinero yo me declaró claramente cuando alguien tiene un proyecto de esta naturaleza por un sistema que a 3 es una auténtica barbaridad como suena yo lo tengo todavía lo tengo por ahí lo tengo lo voy sacando y poniendo hace tiempo que no lo monto ahora que te leo me dan ganas y sin duda con buffers de 18 pulgadas y los 708 de jb le obtienes probablemente probablemente un sonido mejor que el que te daría un 801 de de bogus and wilkins y probablemente no probablemente no seguramente a un precio más contenido aunque es verdad que las 801 de bowers and wilkins ahora se consiguen en el entorno de los 7 u 8 mil euros es verdad pero si le sumas amplificación preamplificación etcétera aunque bueno el previo también lo vas a necesitar con el sistema c3 pero bueno te vas a ahorrar la amplificación con lo cual fíjate tú si ya ahorras dinero otra cuestión en la que no voy a entrar es que por las razones que sea aquello que se dice que no se conoce como mslc porque me sale de los twitters de berilio te guste unas 800 unas 801 con sus máquinas y sus números yo sólo respeto plenamente ahora bien en términos de rendimiento de eficiencia de calidad precio de cómo te va a sonar yo apostaría por el sistema c3 bien pues señores aquí acaba la bola de cristal hoy muchísimas gracias por vuestra atención he querido que fuese un vídeo más rápido más dinámico de lo habitual que luego decir que me enrollo mucho y muchísimas gracias por estar ahí por vuestras consultas por el masivo apoyo que habéis dado audio guarida y bueno pues esperemos seguir creciendo para ofrecer más y más cosas como siempre truanes muchísimas gracias por estar ahí y